correcto que continúa entonces vamos a ir aquí podemos ver el inicio en el inicio están los niveles las preguntas lo primero que usted tiene que hacer es en gestión de evento primero cargar los usuarios del evento esto quiere decir que usted tiene que generar una clave y una un usuario y contraseña para cada uno de sus finalistas entonces va usted a ir aquí donde dice cargar usuarios va a descargar el excel que le va a sugerir descargar vamos a abrir ese excel y vamos a darnos cuenta que es en ese formato usted tiene que dar de alta a todos sus finalistas ahora voy a abrir este excel y entonces estamos aquí confirmen me si están viendo excel a ver alguien por ahí que levante la mano y que me haga saber que si se está viendo excel muy bien bueno entonces usted va aquí al nombre y vamos a poner un ejemplo no aquí a quienes veo aquí que están conectados está cristal violeta vamos a usar el ejemplo cristal violeta ah bueno perdón vamos primero con el nombre cristal violeta letta alfonso gonzález usted lo va a crear un nombre de usuario todos ellos que el ejemplo que ya nos da por default es la primera inicial de su nombre y una combinación de sus apellidos no por ejemplo podríamos ser aquí c al al go por ejemplo ahí cal fugo así no usted va creando el usuario y la contraseña lo que representa vamos a ponerle aquí distrito o solamente chico hacen y entonces va a poner el correo electrónico de cristal violeta lo vamos a suponer que será cristal letta arroba el punto com y usted va a generar la contraseña de seis dígitos en este caso voy a dejarla aquí así tal como están seis dígitos las combinaciones usted lo tiene que hacer eh voy a a tomar otro nombre de los que están aquí ahora mismo por ejemplo veo aquí a alan vamos a usar el nombre de alan y entonces damos de alta aquí a eh vamos a ponerle primero el nombre para ver cómo será el usuario alan javier valencia mendoza distrito o vaina la uno y entonces le ponemos este alan javier arroba gmail.com es importante que le pongan el correo que es en realidad el real y entonces vamos a crearle un usuario voy a hacer todo minúscula minúscula sería a a va me a valme ahí está final a uno vamos a usar otro ejemplo de los que están aquí a ver quién más tenemos aquí está vemos aquí la hermana grace vamos a dar de alta aquí la hermana grace es a ver si escribo bien su nombre hermana vendoline verdad vamos a poner aquí entonces el usuario eh g es mo es es mo así vamos a poner no y le ponemos ahí gireis arroba gmail.com usted tiene que ir creando cada uno de los usuarios eh porque usted le va a decir cuál es su usuario y contraseña y vamos a tomar un último ejemplo aquí tenemos a ver quién más está aquí con nosotros Andrés Cruz vamos a usar aquí Andrés Cruz cuál es tu nombre completo Andrés 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 Cruz Pérez Cruz Pérez entonces vamos a ponerle a crupe a crupe verdad del distrito Laguitos y entonces le ponemos a Andrés ok entonces atención a todos ustedes que están aquí van a ir a la página que puse yo ahí en el en el chat y van a entrar con este usuario y con esta contraseña usuario y contraseña a tomen una captura aquí a la pantalla porque en el momento que yo les diga Alan Violeta Omar Grace y Andrés le vamos a pedir que entren con el usuario y contraseña ok están de acuerdo ya le tomaron foto bueno si ya está listo vamos entonces a volver a a la página de conexión bíblica del programa de conexión bíblica y entonces volvemos allí a conexión bíblica y si ustedes se dan cuenta estamos aquí en el momento de crear los usuarios ok ahí está que lo que vamos a hacer es cargar los usuarios los que acabamos de crear vamos a ir ahí a nuestro ordenador nuestra máquina y vamos a seleccionar aquí en la computadora aquí lo tengo usuarios yo les recomiendo que pueden cambiarle de nombre tal vez final ahí final la asociación final distrito tal cargamos los usuarios y al darle clic en cargar usuarios automáticamente se me van a generar los participantes aquí miren ya tenía yo algunos cargados o ahí precargados de la última final de conexión bíblica del CEA de la asociación que tuvimos pero ven que ya aparece aquí Andrés Cruz aparece Cristal Violeta Grace Gwendoline aparecen allí otros ok entonces ya primero usted cerciórese de que sus participantes han sido registrados han sido dados de alta que ya los cargó y que ya le aparecen aquí en el programa porque si no aparecen no van a poder concursar acto seguido usted lo que tiene que hacer es ir aquí a gestionar gestionar evento y cargar preguntas muy importante decir que este es el programa que se usa a nivel asociación a nivel unión y a nivel división por eso si ya se familiarizan con él desde la iglesia local los nervios no le van a traicionar cuando esté frente a la computadora con un programa que ya conoce hay seis niveles y debo decirles que estos seis niveles todos tienen 20 preguntas cada uno y para poner las preguntas cargar las preguntas vamos a hacer el mismo proceso para cargar los usuarios vamos a descargar este formato de Excel vamos a ir al formato de Excel que que se descargó y entonces van a darse cuenta que este programa ya incluye el formato por default que no se puede modificar más que colocar las preguntas vean las primeras cinco preguntas y les adelanto porque así va a ser la final de la asociación las primeras cinco preguntas tienen un valor de cinco puntos aquí está no podemos modificarlo esto tiene candado el tiempo son 50 segundos ya por default porque así es a nivel división entonces no podemos cambiarlo las siguientes cinco preguntas tienen un valor de diez puntos eso quiere decir que debieran tener un poquito más de dificultad grado de dificultad las siguientes diez preguntas las siguientes cinco siguientes cinco son de cinco en cinco valen 15 puntos y las últimas cinco tienen un valor de 20 puntos así que por cada ronda los participantes estarían contestando prácticamente 20 preguntas 20 preguntas cuyo valor es distinto hay cinco de cinco cinco de diez cinco de quince y cinco de veinte puntos en este formato de excel usted solamente va a colocar la pregunta que le va a aparecer en pantalla al concursante por ejemplo vamos a preguntar aquí cuántos caballos ocurren en el apocalipsis ya de tantas cosas más finales de conocimiento que ya me he visto siempre los apocalipsis aquí usted va a poner la cita bíblica es importante que coloque la cita bíblica donde se encuentra apocalipsis seis tiene que ponerle con todo capítulo porque aquí se va a dar cuenta la persona que hay una referencia apocalipsis seis vamos a ponerles aquí desde el uno al ocho no lo estoy viendo ahora vamos a poner pero usted tiene que poner aquí la fuente y interesante en este renglón en esta fila de color rojo allí va a poner la respuesta correcta cuántos son los caballos del apocalipsis puede ponerlo en número puede ponerlo en letra puede ponerle aquí cuatro y las demás son las cuatro múltiples ¿verdad? voy a poner aquí cinco seis tres y así sucesivamente usted va usted eso le corresponde a usted como distrito hacer las preguntas y colocarlas aquí miren que ustedes solamente preocupense en colocar siempre la respuesta correcta en la línea aquí de color rojo no se preocupen por el orden porque aquí dice la respuesta correcta es el inciso a siempre aquí el inciso a pero al momento de el programa fíjense que este software ya va a colocar en orden aleatoria aleatorios los las opciones para las los concursantes y también déjenme decirles que no va a ser el mismo orden el que le va a aparecer a cada concursante por ejemplo si estuviera muy cerca el uno del otro y uno es tentado a ver la respuesta del otro déjenme decirles que las preguntas van en diferente orden aunque tienen el mismo tiempo de respuesta de 50 segundos cada uno no les aparecen en el mismo orden en la pantalla por lo tanto nadie se puede copiar ahí porque son diferentes el diferente orden el que está pasando cuando usted ya termina de realizar sus preguntas cuando ya terminó las preguntas pues obviamente vamos a lo mismo que hicimos con los usuarios que sería cargar las preguntas ahora vamos a a volver aquí y vamos a cargar las preguntas es importante que ustedes le coloquen al archivo nivel 1 final tal final hermosa nivel 1 final laguitos nivel 2 final laguitos y que coincida el nivel con las preguntas o el formato que usted descargó entonces así mismo usted busca aquí por ejemplo el nivel que tiene cargar y le va a dar aquí clic en cargar preguntas bueno yo ya tengo aquí precargado algo que vamos a usar para para ejemplo así que supongamos que usted ya fue al nivel 2 descargó el archivo hizo las preguntas subió las preguntas y tiene todo su programa listo entonces nos vamos ahora a activación de nivel y importante es que todos aquí estén en el nivel cerrado nivel 1 2 3 4 modo concurso modo concurso porque ya puede participar ok y activar cita si quiere que se vea la cita ok entonces vamos al ejemplo y yo lo voy a pedir a los que anote su nombre ahí que ingresen ahora mismo que vayan a esta página que ingresen con el usuario y que ingresen con la contraseña ayúdenos por favor a que entren en este momento y aquí me voy a dar cuenta yo los participantes del evento quiénes son los que ya están aquí listos no sé si ya entraron a ver les pedimos ahí Andrés aquí está Yoleta y Alan Javier que puedan entrar vamos entonces a checar que ya estén todos ellos aquí me parece que están en estado activo bienvenido vamos a ver si ya están aquí ok listos los que ya a los que ya están entren ahí importante que quien dirige este programa pueda activar el nivel vamos a ir por nivel y entonces activamos el nivel 1 realmente desea liberar el nivel 1 ok y entonces el nivel 1 está liberado a ustedes le va a aparecer en su pantalla el nivel 1 y le van a dar clic en iniciar denle clic en iniciar y contesten las preguntas de una vez ahí en el orden que ustedes quieran verdad no es un ejemplo solamente denle clic ahí a una opción y contesten por favor en este momento es cuando el que está dirigiendo el programa va a a pues a conducir a poner la emoción y decide sean preparados nuestros participantes de cada una de las iglesias han venido aquí hoy se va a decidir quién es nuestro representante del distrito para el nivel de la asociación va a a medirse con los demás participantes de cada asociación así que oremos por ellos y bueno ustedes saben ahí la primera ronda ¿no? entonces sí una pregunta a a cada participante al darle iniciar en ese momento inicia ya el examen para todos no buena pregunta Carlos muy buena pregunta la inicia para él este y él puede terminar en el tiempo que él tome pero este la ronda se cierra hasta que el último participante termina la última pregunta pero pues el software ya le midió el tiempo personalmente a cada uno ok gracias así que el que conduce él sí tiene que decir inicia la ronda y entonces ya los participantes tienen que darle clic ahí en iniciar y comenzar a preguntar y ahí lo que hay que hacer pues el conductor tiene que que animar verdad al público porque los demás están ahí concentrados entonces nos vamos aquí a resultados finales a resultados finales y miren que en resultados finales este ustedes van a activar el nivel uno y ahí se van a dar cuenta quiénes son los que ya respondieron y aparece uno de ustedes yo le di un 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 usuario que ya estaba creo registrado bueno ahí está vean ahí aparece Andrés Grace Gondolín Araceli Polet este Cristal Violeta ahí están están si se dan cuenta que hay unos que se están cargando porque no han terminado las 20 preguntas y esto es lo emocionante ahora bien esto no lo van a mostrar así como lo estoy mostrando ustedes ustedes van a esperar hasta que el que esté dirigiendo aquí en la computadora vea que ya todos respondieron entonces bueno tenemos los resultados de la primera ronda pero para eso hay que esperar porque aquí les va a mostrar el avance que han tenido y aquí mucha atención uno va a estar en la computadora y tiene que ser el más mente fría sangre fría para que no la vaya a regar ahí porque les voy a contar un secreto que pasó en un lugar lejos de aquí cerca de allá pero esto se está grabando a ver cómo se los cuento ahora pero resulta que vean le voy a contar la historia resulta que alguien aquí le cerró el nivel cuando ya estaban cuando estaban participando le cerró el nivel le desactivó el nivel y se perdió esa ronda y eso no debe de pasar o sea el que está aquí en la computadora tiene que tener una mente bien 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 concentrada para que no vaya a cometer un error ahí si comete el error ya ya chafió pues el asunto tendría que volver todos de nuevo y bueno si pasara el primer nivel que bueno pero eso que les digo yo pasó con el tercero nivel por ahí pues ahí se tuvo que acabar el programa o sea pasar quiere decir que al acabar el primer nivel no se desactiva no 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 ahí queda activo buena pregunta acabar el acabar el nivel el primer nivel quedó activo y entonces vamos a suponer que acabó la primera ronda y ahora sí el conductor dice bueno me indican que ya la primera ronda está contestada vamos a ver los resultados usted que está en la computadora va a resultados finales y pues esto que está aquí en su computadora es la que se va a ver en la pantalla en ese momento activas el nivel uno de resultados y ahí te aparece el puntaje ok así nos fue en el primer la primera ronda listos bueno si van a hacer el festival de alabanza ahí vamos a dar un canto de acuerdo como esté su programa y entonces vamos al segundo nivel a la segunda ronda entonces inmediatamente el que dirige se viene en la segunda ronda entonces activa el segundo nivel dice realmente de ser liberal sí yo no sé si ya hay aquí preguntas precargadas pero chequen ustedes si les aparece un segundo nivel ahí los concursantes si les aparece contesten y si no pues este es porque solamente había un primer nivel precargado pero les pregunto tu hermana Grace ahí Andrés si les apareció Violeta un segundo nivel no a mí no bueno solamente había uno entonces pero prácticamente esto es lo que hay que hacer ustedes ya se acabó el segundo nivel igual vamos a los resultados finales y atención atención porque miren esto se activa uno por uno si quieren ver solo el resultado la segunda ronda van a activar aquí el número dos pastor si está si está el segundo nivel así está ah bueno ahí está bueno ahí está y vean si no lo contestan ustedes pues ahí está ya precargado el último evento que tuvimos del colegio de los colegios bueno ahí está miren ahí está por ejemplo ya apareció Cristal Violeta que está entrando mucha atención de repente nos ha pasado ahí nos pasó ahorita con la final del sea que este esta pantalla se mostró antes de tiempo y eso le quita la emoción así que listos los que van a estar ahí proyectando la tablero el tablero de resultados no lo proyecten hasta que ya quede listo hasta que quede listo ok bueno aquí podemos poner pantalla pantalla ahí está vean que ya está pastor una pregunta en cuestión del primer nivel ya automáticamente al activar el segundo nivel queda ya este sumado o también tendríamos que activar uno por uno gracias Caleb tienes que activarlo uno por uno si quieres mostrar el resultado en este caso yo estoy aquí mostrando solamente el del segundo nivel y eso es importante que lo aclare el que está conduciendo el programa porque va a decir ok vamos al resultado de esta segunda ronda y vamos a ver los puntajes se activa aquí el segundo nivel y así nos fue en la segunda ronda ahora si ustedes dicen y vamos queremos ver la tabla general de las dos rondas usted activa uno y dos y ahí se suma y entonces ahí va cambiando la cosa porque se va sumando el primer nivel y el segundo nivel y cuando usted quiera mostrar el resultado final por eso el que está en la computadora no tiene que proyectar la pantalla hasta que esté convencido y listo de que diga ya tenemos sumados los seis niveles vamos a poner el ejemplo verdad si fuera ya el resultado final ahí está y entonces el resultado final fue el siguiente y ahí está la pantalla final ya de cómo les les fue prácticamente a todos los concursantes es importante que ustedes hagan una prueba por eso hay que citar a los participantes por lo menos una hora antes de la final para que usted cargue unas preguntas extras como ejemplo para que se vayan familiarizando porque si no se van a quemar las preguntas que ya tiene y entonces el mismo en la misma explicación usted carga el nivel de ejemplo nivel uno lo vuelve a borrar y después vuelve a cargar ya el que debería ser hacer la 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 la